¿Qué tal amigos? Los saludo con el gusto de siempre. El tema que nos ocupa el día de hoy es el ejemplo del país del Salvador, David Bukele y la seguridad nacional. Es el caso en particular de todos ustedes conocido que el presidente salvadoreño decretó un estado de excepción ya hace varios meses en su país para erradicar la delincuencia y el pandillerismo. Y desde luego esto lo ha estado logrando. Pero algo importante es que acaba de inaugurar un centro de reinserción fundamental, sobre todo blindado, con todas las medidas respectivas para poder internar ahí a las diversas detenciones de los grupos pandilleros pero sobre todo tratar de erradicar la inseguridad que ese país era el foco rojo a nivel mundial. Con esto nos da un claro ejemplo a Latinoamérica y particularmente a México de la técnica y la estrategia para abatir la delincuencia y no simplemente políticas declarativas que al final del día no dan resultados. Ojalá y esto lo tomen en cuenta las áreas de seguridad nacional, estatal incluso municipales de nuestro país y de otros países latinoamericanos pues David Bukele va sobre esta vertiente de acabar la delincuencia en su país y muy seguramente incluso habrá de buscar la reelección. Dejo hasta aquí mi comentario y nos vemos en la próxima edición.